Ejemplo, digo, estaba yo en vacunación y yo nunca había tratado con una persona con ansiedad, entonces... Paréntesis, vacunación desde que las jornadas que están haciendo ahorita de las vacunas COVID, o sea, para aclarar, ¿tú estás participando? Estaba participando. Ah, ok, pero ¿es porque te obligaron o porque hubo oportunidad y tú elegiste hacerlo? Cada semestre tenemos lo que se llama prácticas comunitarias. Entonces, mi maestra nos dijo como de que, ah, pues nuestra práctica va a ser ir a albergues de inmigrantes. Y pues ya, era la única opción. Bueno, ¿era ir a albergues o hacerlo en tu casa? Y dije, pues albergues, yo quiero salir de mi casa. Y ya nos fuimos a un albergue que estaba por observatorio y la verdad no me sentí muy cómoda, o sea, era como que, pues, no pesado en el ambiente, pero muy desanimado, muy condiciones... Muy precarias. Sí, las personas que estaban ahí no se querían vacunar, entonces no estaban vacunados y entraban y salían. Entonces, también era un foco de infección y pues yo la verdad yo no me quería infectar por mi familia, ¿no? Entonces, este, ese mismo día yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Pues nos vamos, yo ya no voy a ir y pues yo hago mi práctica en línea. Y ya más tarde me dijo, no, es que no me dejes a la itadana, y yo, no, es que no me gusta, o sea, la verdad, no, no me gusta. Y la maestra más tarde ya después mandó que, que si queríamos ser voluntarios en la vacunación y... Y pues que era presentarte al otro día a las siete de la mañana. Pasar un día para otro. Ajá, y eso nos lo dijo como a las seis de la tarde. Y este, y le digo a mi amigo, pues ¿qué hago? ¿Me voy a vacunación o me quedé en mi casa? Y me dijo, no, pues vámonos a vacunación. Y ya, este, pues nos metimos a vacunación. Bueno, yo nada más, él ya la maestra ya no lo dejó porque nada más nos dejaron a seis. Ok, ¿y en qué lugar te tocó aplicar las vacunas? Me tocó en el Water Center, no me quedaba tan lejos la verdad, y hasta eso me apoyó mi familia porque me llevaban a las siete de la mañana. Y pues ya me dejaban ahí, y estaba todo el día de siete a, pues no tenía hora de salida, pero más o menos como hasta las cuatro, cuatro y media. Ok, y este, ¿fue la primera vez que probaste? ¿Inyecta? Sí. No, manches, y o sea, la primera persona, ¿cómo te sentiste? Porque me imagino que ha de ser un nervio bien cabrón. Es que, bueno, yo ya había hecho prácticas de inyección, pero pues obviamente sabía que no era lo mismo. En mi casa también ya había visto cómo inyectaban a personas o algo así, que no se dejen conmigo es otra cosa, pero yo ya me sabía toda la teoría. Ok, ya tienes la mano pesada a lo mejor. No, 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 lo contrario. Y este, y la vacuna, bueno, en la primera jornada de vacunación que fui, me tocaron adolescentes, o sea, me tocaron de, ¿qué eran? 17, 15 años. Ay, o sea, mocos. Pues sí, bueno, no, ay. Digo, no que yo que sea vieja, ¿verdad? Pero menores de edad, pues. Ajá, menores de edad. Ok. Y iban con las mamás, y las mamás querían grabar, entonces también había esa presión de que si hacías algo mal, ya estaba grabado todo, ¿no? Sí, y yo cuando llegué yo dije, ¿cómo voy a decir que soy, bueno, que estoy estudiando enfermería y no sé inyectar? Sí. Y ya está de cuenta, por cada mesa había una enfermera titular y ya estaba con, ya fuera una enfermera o un, este, auxiliar o, bueno, la que fuera la voluntaria, ¿no? Ok. Y a mí me tocó con una enfermera y ya me dijo que se había inyectado alguna vez y yo, nada más en prácticas. Ok. Y me dijo, bueno, vamos, vas a ver las primeras dos rondas y ya después, este, pues a ver si te animas. Y yo, sí, ya, ya voy a animar, yo ahí quitándome el miedo, dije, si yo tengo miedo voy a expresar el miedo, ¿no? Ok. Y ya las primeras dos rondas me pusieron a abrir y nada más, este, las, las jeringas. Ok. Y, este, y la jefa de enfermeras ya nos reunió a todas las que éramos como estudiantes y nos dijo, a ver, vénganme acá. ¿Y eso había, este, los seis de tu salón o había de más escuelas también? Habían de más, bueno, más, pero eran de mi misma escuela, pero de distintos semestres. Ah, ok. O sea, eran de quinto, octavo semestre, no, séptimo semestre. Ok, ya bien. O sea, sí había varios o eran de otras escuelas como FestiCita Cala. Ok. Y entonces, ya la jefa de enfermeras nos dijo, no, pues a ver, entre ustedes van a practicar. Y yo dije, ¿a qué me van a poner la tercera dosis acá? Yo dije, no, no voy a dejar que me inyecten, ¿no? Sí, que me da, porque aparte, pues, ni dos topas, ¿no? Sí, oye, así como de, no, 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 no. Y ya nos enseñó como de, no, pues nada más tienen que limpiarla así y todo, ¿no? Y ya me regresé yo con mi enfermera titular y me dijo, ¿ya te sientes lista? Y yo, oh, y me dijo, pues ya en esta que sigue la ronda, pues ya te toca. Y yo, no, no, no sabes los nervios que tenía, o sea, hasta el estómago ya me empezaba a doler y que nada más veía como si iban llenando las sillas y dije, no, ¿qué? No se escalofríes así, que no manches. Sí. Es laboral. Y todavía la titular, ¿estás segura? Y yo, sí, pero segura. Y yo, sí. Sí, porque, pues, te pone más nerviosa, ¿no? Sí. Y ya me dijo, no, te voy a estar, este, vigilando. Y yo dije, bueno. Y ya puse la primera. Y yo me acuerdo hasta la cara del chavo porque dije, nunca voy a olvidar a mi primer paciente. ¿Un chavo? Ajá. O sea, un niño. Sí. Bueno, sí, güey. Sí, sí. Y él iba muy tranquilo y, pues, de cierta manera me transmitió esa tranquilidad. Sí. De que iba seguro, o sea, no iba gritando ni nada. Y ya, este, se la puse yo así bien orgullosa de mí. Ya, aquí voy. Y ya se la puse normal y me dijo, está bien, échate las otras cinco. Y yo, hala. Pero ese, vamos, es fácil. Sí. No, pero como faltaban hasta manos de personal, entonces, pues, ya, me tuve que poner así. ¿Y sientes que hace falta apoyo en ese tipo de jornada? En bol. ¡Gracias.